Yo soy Guilherme Porque alguien le daño que era de macho Usar la marihuana y cocaína Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti, quien lo asesina Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti, quien lo asesina Virgen María, tú también fuiste su mala No permita que lo mate, la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo Como fue tu niño Castiga al que vende, ladró el titío Salva a mi hijo, Virgen María Salva a mi hijo, mami teje La jura del bolero, Radio Mala Su libro por la casa está tirado La novia que lo amó, lo ha abandonado No sé si fue un error o una ignorancia Callar y pregonar que la quería Perdóname si yo no fui el padre que quisiste para ti Si mi ambición me equivoqué Yo quise verte superior a mí Perdóname, perdóname Virgen María, tú también fuiste su mala No permita que lo mate, la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo Como fue tu niño Castiga al que vende, ladró el titío Salva a mi hijo Virgen María Que intensidad la de Néstor, nuestro killer Señores, primero tres, dos, uno Vamos con las paletas ¿Gustó o no gustó? No Y dos contra uno Ricardo, ¿qué pasó? Esta canción de la marihuana, ¿no? La maldita marihuana En otras épocas probablemente Le tengo que confesar que la primera mitad de la canción Lo he sentido usted un poquito como... ¿Como esto? Sí, como si la marihuana se le hubiera fumado al participante Como colgado Como no activo, como no rebotando con el público La segunda mitad de la canción enganchó muy bien en interpretación Y eso estuvo muy bien Pero por ahí se nos ha escapado la afinación, la colocación Tengo una sensación de que tiene la garganta cansada De que hubiera estado enfermo Hubiera estado cantando mucho No colocando bien Y a veces han salido imperfecciones a la hora de cantar Que para mí han sido evidentes Muy bien, muchísimas gracias Vamos, Guiler Hay que mejorar eso